Hola gente bella, hoy os traigo un regalito. Estamos en unas fechas muy importantes y me apetecía mucho compartir con vosotros algo que no es dominio mío realmente pero he escogido de una mujer, es una paisana pero es muy buena, es astróloga, tiene mucho éxito y la mujer comparte cositas muy útiles y teniendo en cuenta que tiene muchos suscriptores hoy hemos ido en directo viendo como ella nos enseñaba a todos hacer la carta de los deseos éramos 32.000 personas ella estaba en Instagram haciendo en directo fijaros si sigue las personas a esta mujer entonces he pensado que bueno pues ya que he escogido para mí el aprendizaje quiero compartir con vosotros porque sé que será útil y teniendo en cuenta que ella habla ruso bueno pues no podéis traducir aunque si sois paisanos míos a uno a lo mejor me escucha es Angela Perth vive en Australia aunque es una mujer es ucraniana es igual que yo pero bueno vive ahí muchos años bueno y se dedica a la astrología vamos a hacer esta carta de deseos si no habéis visto el vídeo ahora en estas fechas y estáis viendo pues si ya que ha empezado el año no pasa nada podéis hacer el finales del siguiente año no pasa nada guardar el vídeo y esto os puede servir para más adelante no importa pero ahora estamos en fechas súper fuertes encima se junta Mercurio con Saturno yo creo que no me equivoco dos planetas bueno en total es algo súper increíble lo que va a pasar con la humanidad el tema de crecimiento de cambios de lo vamos a obtener una transformación muy grande el que quiere transformarse el que no se queda muy atrás porque vamos a coger una velocidad inmensa entonces Angela ha hecho en una hora esta transmisión en directo a ver cuánto duro yo espero que no tanto porque os voy a dar las claves y ya una vez que ya habéis escuchado este vídeo lo que vais a hacer es ya solitos vais a encender vuestra velita vais a hacer pasito a pasito y ya vais a hacer digamos en otro espacio de tiempo pero hacerlo ya antes de digamos antes de que llegue el año nuevo aunque realmente el potencial está presente ¿por qué? porque se juntaron ya estos dos planetas increíbles fuertes también está relacionado con el sol solsicio creo que se llama así espero no equivocarme pero en caso si me he equivocado ya me perdonáis así es que en ruso se dice es más difícil pero es que es mío familiar es mi idioma natal de entrada antes de hacer esta carta de deseo ¿qué es lo que tenemos que hacer? limpiar nuestro hogar limpiar con agua sal y vinagre por ejemplo quitar toda la basura que ya no sirve porque si queréis que entre algo nuevo en vuestra vida primero hay que tirar todo aquello que no sirve entonces abrir vuestros armarios abrir vuestros cajoncitos mirar papeles que hay que tirar mirar incluso vuestro móvil contactos que ya no sirven mensajes que están pasados es decir la limpieza es fundamental mirar vuestra nevera también hay muchas cosas en la nevera a lo mejor que ya no se utilizan y están ahí esperando no se sabe que bueno hay personas y personas cajones despensas echar un vistacito porque si queréis que entre algo bueno hay que limpiar toda la basura entonces esto es lo que vais a hacer después cuando habéis limpiado ya todo habéis duchado vosotros también bien como digo yo si tenéis bañera agua con sal está maravillosamente sienta de maravilla para digamos limpieza podéis ayunar un día y para eso podéis ver cuándo son los días de ayuno de hecho el día 25 de este mes es Kadasha y Kadasha en otro canal yo explico qué significa es para limpiar el karma quitar el karma si queréis os dejo el vídeo este que nos será bien a todos sanar nuestro cuerpo sanar nuestro nuestro karma y una vez que ya estamos así como listos dice bueno pues estoy listo lista y voy a hacer vamos a hacer debido al que se trata de una astróloga y muy buena ella hace la carta de deseos según 12 casas de horóscopo es decir hay 12 en total igual que sabemos que son 12 signos pero aquí cada casa significa algo es decir los voy a decir las casas y qué es lo que vais a poner y de qué forma ¿vale? no necesariamente tenemos que tener 12 deseos ¿por qué? porque hay que tener en cuenta que los deseos también se forman a base de nuestra energía nuestro potencial entonces si a lo mejor no estamos preparados a lo mejor no tenemos suficiente energía para ciertas cosas o de mi parte quiero añadiros una cosita podemos pedir por ejemplo dinero mucho dinero ¿no? hay personas que están muy muy obsesionadas con dinero por ejemplo ¿no? y a lo mejor pues es como si te da dinero sabéis que Dios lo ve todo ¿no? y hay personas cuando le das dinero de hecho conozco este tipo de personas le das dinero y se alejan mucho de Dios se convierten en unas personas poco humanas si hay crece mucho ego entonces claro Dios te da a elegir ser buena persona o no tan buena te puede dar este dinero pero yo creo que muchas ocasiones Dios intenta cuidar de los de sus ¿cómo se dice? de su de su gente de nosotros ¿no? alejándonos un poquito porque también es como bendición cuando una persona que no es muy sana de corazón no tiene dinero y sigue siendo humilde ¿no? es así como pasando la prueba entonces comprender que hay que estar preparado hay que tener esta energía y pedir digamos cosas razonables ¿vale? no pidáis de pronto un Ferrari eso digo yo porque si no tenéis para Ferrari hay que empezar un poquito con coches con menos potencia ¿vale? porque Ferrari os puede llevar a saber dónde que corre mucho Ferrari después una cosita quiero añadir el año pasado he grabado un vídeo donde hablo cómo pedir deseos también y algún comentario que otro me he puesto ¡ay! ya nadie pone resultados voy a compartir con vosotros que yo tuve un resultado de hecho pedí tres y uno de ellos de hecho pues como tres o cuatro meses después de que hice con la mascota era era de Vadim Zeland él que ofrecía esta fórmula de pedir deseo entregar mucha energía algo bueno el vídeo aquel tengo en mi canal si queréis también comparto con vosotros si queréis ver aquello y si no vamos con este bueno pues mío uno de ellos sí de una forma increíble brutal se cumplió que era algo como no me lo puedo creer sí sí que funciona pero hay que ser un poquito niños en aquel vídeo en aquel digamos en aquella práctica hay que ser un poquito niño y esto nos permite a digamos a obtener aquello bueno vamos con la bueno qué es lo que vais a hacer a ver vais a escoger yo os recomiendo una libreta por ejemplo dependiendo claro qué deseos tenéis entonces ahora escucharme ya vais a sacar las conclusiones vosotros cómo vais a querer o hacer un folio dividir en doce pero claro si no hay doce deseos y hay sólo cuatro y vais a dar todo el potencial ahí bien pero resulta que uno de los puntitos muy importantes es una vez que habéis escrito el deseo escribir detalles sentir el deseo luego os daré más detalles pero claro para eso necesitamos como espacio por eso a lo mejor una libreta es muy buena opción bueno vamos allá habéis limpiado el espacio habéis quemado las hojitas de laurel o tomillo o velas o qué qué es lo que os apetece que cada uno en lo que cree vale porque no sirve que os voy a decir no la laurel es obligatorio a lo mejor alguien no tolera no no nada es obligatorio es algo que vosotros estáis estáis creéis en ello es lo vuestro vale entonces hacer como un ambientazo una musiquita pues lo que lo que queráis unas velitas sentaros 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 digamos habéis quitado toda la basura que os molestaba por todas partes y una vez que ya estáis limpios y preparados llenos de energía hay que cerrar los ojitos y protegerse a ver hay personas que con Hare Krishna ya se protege es decir si cantáis y recitáis el mantra cada día Hare Krishna ya es una buena opción de protección pero en caso que no lo hagáis por ejemplo hay que sentarse y visualizar o sea es como sentarse cerrar los ojitos es para volver al centro para estar centrado en lo que vas a hacer realmente es cerrar los ojitos y imaginar que dentro a la coronilla de arriba entra como una luz una luz alguien puede imaginar violeta o alguien la luz blanca dependiendo es que buscar vuestro vale es cuestión de como me voy a proteger me voy a limpiarme también y protegerme con esta luz todopoderosa porque en esta luz universal es donde se protege yo ahora os estoy contando lo que dijo Ángela vale o sea lo que he escogido de ella ella lo hace así lo recomienda así yo por ejemplo yo os repito si sois de mantras de Hare Krishna por ejemplo es una mantra muy poderosa y está muy bien y una vez ya que habéis sentado o habéis centrado ya podéis proceder digamos ya empezar a escribir bueno pues ya tenéis preparados o sea ahora vais a apuntar conmigo es decir que es lo que os hace falta entonces vamos a hablar de las 12 casas de horóscopo la primera casa es yo yo que quiere decir si queréis obtener cambios en vuestro aspecto físico por ejemplo aspecto físico es lo que es digamos lo que es aspecto físico está relacionado con yo con como yo me veo yo a lo mejor bueno quiero hacer un poquito más transformar un poquito más a base de los mismos ejercicios por ejemplo unas partes de mi cuerpo otras personas a lo mejor quieren operarse de algo entonces es poner un deseo que por ejemplo dice yo quiero operar pues cada uno que ponga lo que quiera yo quiero operar esto quiero cambiar este aspecto quiero mejorar este aspecto de mi cuerpo ¿vale? eso es relacionado esta casa de horóscopo la primera es con yo o sea como como lo como veis vosotros vuestro aspecto físico y que queréis mejorar también ahí en esta casa también entra cambios de apellido bueno me imagino del sexo también hay personas que quieren cambiar de sexo y también pueden poner porque se está relacionado con aspecto físico ¿no? entonces cambiar del nombre también yo quiero cambiar de nombre o yo quiero cambiar esto yo quiero mejorar esto esto es uno de los deseos ¿vale? esto es casa 1 y la verdad que yo antes de escribir todo esto ya que hemos puesto protección en todo esto digamos ya hemos hemos llenado de luz Ángela no 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 ha puesto esto ahí pero yo de mi parte sí que os quiero proponer poner y empezar con agradecimientos a mí me gusta mucho agradecer entonces yo a Dios agradezco por todo que soy por todo que tengo por su ayuda protección entonces poner esto realmente yo creo que todo todo el bien empieza por agradecimiento entonces es como y si habéis escogido la función o sea lo que es la libreta primero es agradecimientos y y luego proceder ya a la siguiente página o siguiente hoja ya con 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 los deseos vale y bueno pues creo que bueno de mi parte ya está es como vamos a de esta forma bueno me van surgiendo cosas como hice que yo grabo así tal cual yo no modifico los vídeos no tengo esa capacidad bueno segunda casa es dinero fijaros todo que está relacionado con el dinero por ejemplo podéis podéis poner lo que es dinero yo gano al mes o al año o como os veis o sea que es necesario o al día tanta cantidad de dinero por ejemplo lo que es segunda es casa de dinero vale entonces es poner esta cantidad que queréis obtener vale luego hablaremos un poco más profundizando los detalles la tercera se trata de transporte todo lo que está relacionado por ejemplo con transporte es quiero comprar un coche una moto una bicicleta también está realizando con arreglar papeles por ejemplo alguien vive en extranjero necesita arreglar papeles esto también le sirve por ejemplo también sirve para yo quiero hacer un máster ¿sabes? o sea necesito quiero hacer un máster o hacer un curso y aprobar unos exámenes es decir arreglar papeles aprobar un máster hacer un curso esto es la casa 3 ¿vale? y transporte quiero comprar un coche o con lo que os he dicho algo con transporte bueno o un yate cada uno lo que quiere comprar o un avión a lo mejor alguien quiere comprar y puede comprar pues lo puede hacer no sé si alguien quiere comprar avión está viendo este vídeo pero bueno casa número 4 el lugar de residencia es decir nuestra casa donde donde vivimos ¿no? entonces ahí están deseos relacionados con nuestro hogar o hacer una obra transformar algo o comprar algo o construir algo o hacer cambios o hacer cambios por ejemplo quiero cambiar la cocina o quiero poner una nueva valla o quiero poner pues o quiero transformar el salón o quiero comprar un terreno o quiero comprar una casa entonces poner esto lo de construir comprar está relacionado con lo que donde vivimos entonces es la casa número 4 de horóscopo la casa número 5 la casa número 5 está relacionada con los niños los niños a ver una cosita importante no pedir deseo para los niños es decir no sirve decir yo quiero que mi hijo apruebe los exámenes no eso no deseo se pide para uno mismo o sea muy personal porque cada uno tiene su camino no se puede pedir que tu hijo o sea aprueba exámenes o tu hija o cualquier cosa no no esto no sirve entonces es como muy individual no vale entonces cuando estamos hablando de niños es o quedarse embarazada tener un bebé o bueno pues a tener bueno pues hijo o hija ya o sea pedir ¿no? lo que son si yo quiero tener una nena yo quiero tener un nene yo quiero quedarme embarazada esto con los niños también está relacionado con si alguien quiere un romance pasajero un romance sin responsabilidad por ejemplo simplemente yo quiero un amante ¿sabéis? esto es un deseo que bueno es un deseo que puede tener alguien también porque no somos todos distintos y cada uno busca lo que busca entonces también sirve yo quiero tener un romance y bueno pues y poco más ¿no? o también que me toque la lotería yo quiero que me toque la lotería entra en la casa 5 está relacionado con la con la lotería también en la casa número 6 está relacionado con trabajo fijaros aquí se puede pedir un nuevo trabajo aquí se puede pedir mejorar el trabajo se puede encontrar encontrar está también relacionado con salud yo ves yo tengo la chuleta porque no es dominio mío es normal que tengo la chuleta además es chido hoy cuando primero escuche en rusa apunté en rusa y ahora nos estoy traduciendo todo en la casa del trabajo mejorar trabajo encontrar nuevo trabajo salud también se pide en casa número 6 es que yo tengo una buena salud o necesito tener una buena salud o quiero tener una buena salud es decir entra en la casa 6 también si queremos encontrar por ejemplo hay personas que están buscando una niñera para sus nenes o una chacha para la casa fijaros esto también se puede pedir en la casa número 6 de horoscopo ¿por qué? porque realmente a veces no es fácil y hay personas que resulta pues bastante difícil encontrar personas con confianza ¿no? para que te cuiden bien los niños también está relacionado con con los animales por ejemplo hay alguien que sueña tener un perro un gatito o no sé una tortuga y pues se puede poner como un deseo ¿por qué no? imaginaros que me está escuchando ahora alguien pues que tiene 12 años ¿no? entonces una niña pide un perro pues ¿por qué no? también puede pedir el perro la casa número 7 es una casa de matrimonio bueno no soy de matrimonio pero empezamos por ahí porque es lo más más potente ¿no? matrimonio por ejemplo pues personas que quieren casarse es decir yo quiero casarme encontrar el hombre de mi vida o la mujer de mi vida o también estar relacionado con liberación de un matrimonio tóxico ¿sabes? estas personas que están muy atascadas y no tienen fuerzas para liberarse ¿no? están muy atascadas y no saben por dónde tirar pues también en casa número 7 se puede pedir una de las cosas liberarse de un matrimonio tóxico ¿no? o de las relaciones tóxicas esto también sirve también sirve para como business compañero es decir alguien que a lo mejor tiene todo bien el matrimonio tiene todo bien no necesita y lo está súper bien y necesita una pareja de trabajo o sea un business compañero ¿no? se dice y también se puede pedir ¿no? lo que uno quiere o lo que busca o también se puede pedir tener muchos clientes dependiendo de qué negocio tiene cada uno por ejemplo es una de las cosas donde se puede pedir muchos muchos clientes o también tener éxito en ciertos proyectos dice yo quiero que mis proyectos ta 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 cuáles que funcionen ¿no? entonces esto es casa 7 la casa número 8 quiero recibir herencia es una de las digamos que está relacionada quiero recibir herencia o está traducida tal cual como de puesto la casa número 8 está relacionada con el dinero que viene de fuera es decir no es que pertenece a alguien es o bien herencia o bien un crédito en el banco es decir hay personas que necesitan un crédito por ejemplo el banco no le da entonces la persona pone un deseo de si yo quiero que el banco me dé crédito es la casa número 8 ¿vale? y también herencia o sea están esperando una herencia a lo mejor pues tiene problemas de recibirla o sea es dinero de fuera es algo extra extra y es de fuera ¿no? entonces es la casa número 8 eh sí bueno con el dinero ajeno ¿no? vamos a llamar así la casa número 9 está relacionada con educación con conocimiento con por ejemplo yo quiero escribir un libro estoy intentando y no acabo por ejemplo no es mi caso yo gracias que ya he escrito bueno la verdad que no yo no escribía nunca si no fuera por mi hijo o sea que vamos un lojazo en este plano pero fijaros esto si yo yo voy a saber esto por ejemplo yo podía poner esto o sea quiero escribir un libro ¿no? o que mis publicaciones que tengan éxito por ejemplo escribir un libro conocimiento educación todo esto digamos yo quiero recibir esta adecuación o aprobar esta carrera o hacer que mis publicaciones triunfan estar relacionado es la casa número 9 y también si tenéis algo pendiente en un juicio o algo ganar el juicio por ejemplo ¿no? o librarse de un juicio no sé cositas así esto es la casa número 9 y también la casa número 9 entra viajes a extranjero por ejemplo si alguien sueña viajar a extranjero puedo poner en deseo yo quiero viajar a tal sitio ¿no? y que me salga todo bien y bla 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 bueno los detalles luego luego os explicaré los detalles la casa número 10 se está relacionado con encontrar la misión de la vida hay personas que están algo perdidas y es uno de los deseos y es lo más normal del mundo hay muchísima gente que están en búsqueda de esta misión pues en la casa número 10 podéis hacer este pedido pedido al Dios que os ayude y todos los planetas que están ayudando ahora con su potencial increíble ayudarán a encontrar la misión entonces estar relacionado con la carrera y con encontrar misión con ser popular también una persona puede pedir yo quiero ser popular por favor muy famoso o también subir el puesto de trabajo es decir si antes estabas en un puesto pues para que te suban ¿no? de puesto de trabajo ser más 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 influente más 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 potente en otro nivel ¿vale? esta es la casa número 10 la casa número 11 son los amigos amigos pedir amigos o mantener los amigos bueno pues son cositas que están relacionadas con la comunicación y comunicación que es online también es decir si alguien está pensando abrir un canal en YouTube o hacer una abrir redes sociales para que funcionen esto podéis hacer en la casa número 11 ¿vale? sí para amigos comunicación online canales de YouTube redes sociales lo que es trabajo en internet ¿vale? estamos hablando de este tipo de deseos y la casa número 12 tiene lo que se requiere a las prácticas espirituales por ejemplo aprender algo algo misterioso a un misterio descubrir también es como que yo quiero ser más espiritual ¿no? y quiero conocer más prácticas espirituales o quiero formarme en algo muy espiritual y poner algo en particular por ejemplo como hacer sanaciones no sé cositas de estas ¿no? dependiendo qué es lo que pensáis también en la casa o ser un buen tarotista hay personas que se dedican a ello pero para los tarotistas y astrólogos un detalle de mi parte tengo un vídeo donde hablo de ello pero quiero añadir aquí por si acaso vosotros tenéis que tener mucha precaución de vuestro lenguaje es decir los tarotistas y astrólogos y la gente que dan la información de estas formas así como o canalizando o viendo estas cosas si decís cosas negativas esto está penalizado por el universo es decir porque estáis condicionando una persona a cosas que no sois nadie para condicionar a nadie a nada ¿vale? entonces con esto tener mucho cuidado por favor es decir cosas positivas y siempre dar la fe y esperanza a la persona que es muy importante porque dicen que están castigados y si no en esta vida en la siguiente seguro y también es que si queréis viajar a una isla podéis poner la casa doce la isla viajar así como lejos ¿no? o hacer pases con el pasado sanar el pasado olvidar cosas de pasado liberarse de pasado sanar olvidar el pasado está en la casa número número doce bueno estas son las casas ¿no? o sea habéis escogido cuáles vais a reinar máximo doce pero en realidad miradlo mejor no necesitáis tanto contra menos necesitamos más potente estamos energéticamente ¿vale? porque tener en cuenta que está a base de nuestra energía si la perjozona está muy débil muy débil se cumplirá lo justo ¿no? y si no está preparada pues ya podéis imaginar lo que os he dicho del principio y después que una vez que ya habéis hecho estos deseos después de cada casa cada deseo que habéis puesto lo que vais a hacer es un consejo que da Ángela por ejemplo es o buscar un dibujito ¿sabéis? esto también funciona recortar hacer unos recortes si queréis pegar si os apetece si no dibujar vosotros también como os veis ahí pues no sé o un coche por ejemplo si queréis comprar un coche ¿no? y ya sabéis qué modelo queréis todo esto recortar y pegar ahí es como para que esté la cosa visualizada entonces es así como añadir si os apetece bueno si no queréis pues nada y una de las cosas muy importantes también es cuando vais a escribir podéis primero escribir todo todos los deseos o sea sentaros centraros y escribir ¿vale? luego poner en cada deseo poner detalles ¿por qué son importantes? porque en este momento vais a meteros profundamente con la cabecita ¿vale? en esta visualizar esto por ejemplo si queréis un coche ¿cómo vais a estar dentro del coche? ¿cómo va a oler el coche? ¿qué música vais a poner? entonces como visualizo y pongo detalles mi coche es de este color mi coche es este modelo mi coche es de tenerlo claro ¿vale? no es que vais a dar al universo la opción que os regale luego algo que no os guste entonces como que notarlo y estas estas sensaciones que es si llena mucho el deseo se conecta el universo ya recibe lo que vosotros queréis ¿vale? o si queréis una pareja estar visualizando cómo cogeis esta persona de la mano cómo notáis que a lo mejor su tacto su olor podéis percibir digamos estas son cositas detallitos que realmente es como estoy escribiendo y realmente Ángela ha contado unas cosas que ya que ha contado ella voy a contar porque yo no puedo contar nada parecido les cojo su ejemplo dice que una mujer ha sido muy interesante es que es su caso es caso real entonces yo os cuento ella conoció una mujer y una mujer hizo una carta astral con ella y era una mujer religiosa y estaba haciendo también así una carta de deseos y estaba pidiendo un marido y Ángela dice bueno y descríbelo cómo quieres el marido y la mujer decía yo quiero que ella es religiosa y le gustaban mucho unos arbolitos que eran bonsais bonsais esos arbolitos pequeñitos entonces la mujer pedía pedía y todo esto escribía yo quiero que a él también que sea religioso que sea que le guste bonsai que toque un instrumento musical y que sepa cocinar bueno y a una que otra cosa más y Ángela dice no crees que estás pidiendo demasiado tú estás flipando un poco dice y la mujer no pues quiero esto y dice no vais a creer dice la mujer se fue a una reunión de gente donde se juntaba gente religiosa y conoció un hombre súper encantador que le gustaba bonsais también era religioso tocaba la guitarra y si fuese poco le trajo a la primera cita una cazuela de sopa que ha hecho él mismo y Ángela dice yo esto no me voy a olvidar jamás es decir poner detalles como queréis que sea esta persona que os apetece tener en vuestra vida por ejemplo o como será este viaje que queréis hacer o como será esta carrera que queréis hacer es decir al deseo que vais a escribir a pedir imaginar esto es como visualizar sentir poner detalles y esto es como es como es todo un ritual porque es como tú vibras ahí estás ahí te estás pensando es tuyo te estás sintiendo y cómo te sientes esto es súper importante de hecho por estas vibraciones podéis notar si estáis listos o no porque hay personas que incluso tienen un poquito de miedo y esto quiere decir bueno pues que todavía os falta un trabajillo y ahora y ahora os voy a compartir una cosa que ha contado Ángela que yo creo que es muy interesante y es la primera vez que escuché esto esto y voy a compartir con vosotros escoger uno de los deseos que habéis puesto uno el más importante por ejemplo el más importante yo voy a escoger uno que es como yo quiero quiero a ver cómo se escribe quiero marido vamos a vamos a apuntar vale yo quiero marido yo quiero marido a ver que me sale porque yo claro hacer en vuestro idioma yo por supuesto yo hago en ruso a ver quiero es q y quiero vale entonces aquí sale hay que tachar todas las que son vocales en este caso yo se tacha se queda la q u se tacha y también de e o también de momento me queda la q la r la m uy otra es la r si son dos dos se repiten lo borramos también no nos sirven dos repetidas la m la d pues ya está tenemos aquí cuatro letras voy a volver a escribir la q la r la r ahora os enseño para que veis que me ha salido la r porque vamos a hacer juntos esto yo no he hecho antes o sea que estoy haciendo y la d o sea salió como así la q a ver no veis bueno cada uno que escriba la q la r la m y d si vosotros habéis cogido yo quiero un coche o yo quiero coche vale tiene que ser exactas las palabras yo quiero marido yo quiero mujer yo quiero coche yo quiero casa vale yo quiero nene cosas así entonces subray tachamos lo que son vocales y se quedan consonantes vale y una vez que ya lo tenemos vamos a hacer un talismán talismán se dice bueno algo así que lo que nos va a servir porque lo vamos a poner o bien en nuestra cartera o bien la nevera o bien en nuestro dormitorio o bien donde donde queráis vale para que se potencie y lo que vamos a hacer es una cosa interesante a ver q r voy a hacer vamos a ver es que la verdad es bueno los remedios que tengo que la casita pequeñita no puedo moverme más por la casita es el único lugar donde puedo hacer estas grabaciones vamos a hacer una por ejemplo vamos a empezar con una M vamos a hacer una M grande vale ya he hecho aquí una M grande ahora de esta M voy a hacer voy a hacer es como sabéis estos que existen que son runas runas son así como también son esos de escandinavia decían ahí todas esa magia runica es muy potente entonces este talismán es como runa que nos va a salir nuestra propia pero es un talismán entonces yo estoy pensando a ver como puedo poner aquí una Q yo voy a hacer así como un círculo un círculo aquí un círculo y aquí esto así mirad un círculo y esto me sirve como la patita de la M me sirve como si fuera una cosita de la Q es que cada uno que vosotros escribís a vuestra manera entonces poner la imaginación yo os voy a dar estoy profesional os estoy inventando ahora sobre sobre la marcha luego nos queda la R a ver dónde puedo hacer la R con una cosita que ya tengo por ejemplo hecha ya que tengo un círculo se me ocurre hacer la R a continuación aquí hacer la R y aquí una rayita esta es como una R la verdad que bueno cada uno es que tenéis vuestros deseos entonces esto es como una R ¿verdad? un círculo una patita aquí otra patita o podéis hacer bueno pues no sé inventar vosotros yo os doy la idea cómo es eso ¿vale? y ahora nos queda una D una D pues D puedo poner dentro así tal cual interita y me salió una cosita interesante un poquito un poquito un poquito chunga porque bueno pues mirad la D está dentro ¿vale? la M esta es como una R bueno es una una cosa simpática ¿no? pero yo espero que vuestra creatividad será mucho mejor que la mía ¿vale? entonces dependiendo que lo que habéis pedido vais a hacer vuestra letra es decir lo que hemos hecho son cuatro estas consonantes hacer como unificado un talismán ¿no? y luego que lo que vais a hacer es el talismán este lo que vais a hacer es hacer en algo ¿no? y pegar pues lo que he dicho llevar en la cartera o poner en la nevera no sé en una parte visible y que vaya haciendo vibraciones porque habéis puesto ahí todo el vuestro deseo o tener marido o mujer o comprar un coche o tener un nene o comer o comprar una casa no sé o tener cambios de aspecto físico no sé cositas estas ¿vale? y después de todo esto hay que sentarse ¿vale? ya habéis llenado vuestra energía y habéis puesto todo esta magia del deseo esta magia del todo es sentarse y hacer una cierta meditación una meditación que es como llenarse de esta sensación mientras que estabais escribiendo ¿vale? y estabais eh estabais eh notando como vais a sentiros cuando vais haciendo y vais obteniendo todo esto este estado tenéis como quedaros con él cerrar los ojitos yo de nuevo agradecería aunque Ángela no lo dijo nada sobre ello pero yo también yo vuelvo a agradecer muchísimo por esta oportunidad de poder hacer esto luego se cumple o no se cumple eso ya es cosa digamos eh hasta qué punto estamos preparados que esto es importante y con esto lo meditamos nos sentimos y hacer esto fijaros estamos hoy es día 22 ¿vale? hasta el día 30 de este mes hay que ir haciendo si por ejemplo hay personas que no pueden hacer todo de golpe cada día o sea en un día entonces hoy tenéis energía para escribir solo para poner ¿no? mañana tenéis energía para dar detalles ¿vale? luego para sentir estos detalles a lo mejor os apetece añadir algo más os ha olvidado ¿no? entonces leer de nuevo y volver a poner a una que otra cosita hasta el día 30 ¿vale? porque estamos en esta etapa mágica muy potente muy poderosa muy 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 hechicera ¿no? está el ambiente con hechizos mágicos y y bondad y generosidad estamos en una época muy fuerte planetas están ahí súper súper chulas y la luna nos acompaña vamos en fin que estamos mejor que nunca entonces escoger estos momentos escoger hasta el día 30 pero hasta el día 30 ya está todo hecho ¿vale? y si yo os repito si no habéis podido este año bueno pues tener en cuenta para el año que viene y ya está lo guardamos podemos leer de vez en cuando me imagino para refrescar la memoria para volver a sentir yo me refiero hasta que se vaya cumpliendo todo esto y esto es así la carta de deseos gente bella fijaros he tardado bueno no tanto como ella pero también he tardado un poco es que ella también hacía esta meditación entonces dice vamos a cerrar los ojos vamos a visualizar no sé qué yo como esto no he hecho simplemente os he dado herramientas y ya como hacerlo vais a ser solitos gente bella felices fiestas yo os envío mucha felicidad mucho amor os agradezco mil vuestra presencia vuestros comentarios vuestra existencia vuestros progresos agradezco que me acompañáis que que estáis conmigo que estáis evolucionando que estáis compartiendo también con la humanidad toda esta información porque necesitamos más gente felices y yo a enviaros tanto felicidad de amor quiero que compartáis también con la gente con vuestra gente sabéis que como siempre digo que nos vemos en el próximo capítulo espero veros todavía en este año y este regalo poner en marcha ya por eso yo tenía tanta prisa para compartir con vosotros entonces es como con las con las fiestas gente bella y nos vemos en el próximo capítulo adiós con las fiestas